38 minutos. Estábamos debatiendo antes de entrar en el pase con el señor Ernesto Tenemo. ¿Qué haces, Ernés? ¿Qué onda, Jairo? ¿Todo bien? Dos cosas quiero decir. ¡Upa! Dos cosas muy importantes. Como siempre. Primero, qué dignidad la de Boca, eh. Primero, tres cosas, en realidad. Qué dignidad. Ir venido a dos a cero y darlo vuelta a cuatro a dos en una ráfaga. Eso es un... Contra el duro central Córdoba. Eso primero. Segundo... ¿Cómo es bostero? En el fondo es bostero. No, que tengo ganas de romperte las pelotas. Primero ganas de romperte las pelotas. Segundo, bostero. Eso te lo acepto. Segundo, yo creo que nunca nadie, antes que vos, hoy hiciste... Vos vas pasando fronteras en la historia. Del periodismo. Del periodismo radial. La palabra metonimia... Yo creo que nadie, nunca, jamás. Es más, creo que si vos haces una encuesta en la calle, y esto lo digo como un elogio para vos, ¿no? Como una muestra de... ¿En qué nube de pedos estás? Preguntas, ¿qué quiere decir metonimia? Tal vez en la puerta de Puan... En la puerta de Puan, claro. Tal vez, ¿eh? Tal vez. Alguien lo haya escuchado. Y sí. El tipo dijo, es una metonimia. No me acuerdo en qué contexto, pero seguramente estaba bien usado. No tengo ninguna duda. Porque en psicoanálisis se habla mucho, sobre todo en los racañanos, de metáfora y metonimia. No, pero eso es Puan. Eso es lo único que hago es tratar de mostrar que los meses que fui a Puan, porque yo soy estudiante que todavía no terminó de la carrera de letra. Entonces, ¿para qué fui tanto tiempo a Puan pedaleando desde el Ministerio de Economía, donde iba a estar acreditado en los primeros momentos del gobierno de Dualde? Sí. Salía, tipo cinco de la tarde, agarraba la bicicleta, iba por Independencia Derecho, se hacía... ¿qué se hacía? Alverdi. Y luego dijiste, para locos... ¿Para qué fui? Para locos. Entre los dos locos, economía o Puan... Bueno, elijiste economía, está bien. Y bueno, ¿y la tercera cosa? Y la tercera cosa, quiero saber qué opinás de la discusión Siete Cases-Mercóvich. O sea, ¿de qué lado estás? No, con Siete Cases. ¿Con Siete Cases? Sí, claramente. Uy, aquí no me voy a ser armado. Este va tirando piedras y después le dice, ¿vos qué opinás? No, yo no me peleo, dice en el pase. Dice, no, pero... No, yo no tiraba piedras. Al final lo que dice es, te discutiría todo, Ale, pero se acabó. Pero no tengo tiempo, puede ser. Dice, hijo de puta, va sobrevolando como un dron. No, no, es que yo siempre me meto en todos los quilombos y acá dije, esto lo voy a disfrutar, lo voy a meter. Igual hoy, ya que estamos hablando, hoy le voy a pedir una foto al icono progre. Sí, no, 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 no. O sea, que sacate una foto con el icono progre que ponés acá. En la puerta. El icono progre. Bueno, hablamos de algo también. En todos los boludos de las redes, hay una gente enardecida en las redes. Últimamente se destacan más los de derecha, pero cada tanto aparecen los de izquierda. Están, ¿eh? Están, solamente que ahora están en la defensiva y nos quieren un poco porque la dinámica dio eso. Pero están, y vos lo ves y dices, ¿cómo se te ocurre decir qué? ¿Cómo se te ocurre decir qué? Claro. En fin, dejémoslo ahí. Ah, pero pará, ya que lo citamos in absentia a Ale Berco, dejame que le pase el chivo, porque hoy van a estar transmitiendo desde el barrio Carlos Mujica, pasaron cosas. Por los 50 años del asesinato de Carlos Mujica me dijeron, pasanos el chivo si podés y cómo no lo vamos a pasar acá. Yo creo que Ale Berco es un ícono facho. ¿Facho? Sí, claramente. Para mí es un ícono trosco. No, para mí es un ícono facho, porque se va tan a la izquierda que termina a la derecha, ¿viste? Es como Cristóbal Colón. Da vuelta a la tierra y aparece por el otro lado. Entonces, bueno, hay un momento que decís, bueno, Ale Berco, porque están a la izquierda. Para mí, ícono progre, ícono trosco. ¿Vos qué serías, ícono qué? Yo no soy ícono. Yo soy un pobre tipo que anda ahí haciendo lo que pueda. Che, voy a poner solamente de materia de economía, porque si algo contamos. Ayer habló tal vez uno de los principales industriales del país con un discurso crítico de la situación de la producción industrial. Digo esto porque cuando uno está escuchando a los principales magnates, los escucha elogiar. Paolo Roca, petrolero, industrial, pero más petrolero, elogios. Alejandro Bulgaroni, petrolero, elogios. Y así podrías ir poniendo, o silencio. Y ayer habló por primera vez en toda esta administración Javier Madanes Quintanilla, que es el dueño de dos empresas muy grandes. Aluar, la única productora de aluminio del país, y Fate, una de las principales productoras de neumáticos. E hizo la siguiente pintura en el stream que tienen. Viste que el mundo del stream te hace que estés perdiendo el tiempo, pero de golpe encontrás cosas. Hay un grupo de industriales, está el hijo de Caragosian, Tommy Caragosian, que es el presidente de Teneplates, pero hay un industrial maderero de tal provincia. Volviendo a Ale, que lo atiende a Caragosian, y yo lo quiero mucho, pero la verdad. Pero tal cosa. Hay industriales de la provincia de Buenos Aires que se armaron un streaming que se llama La Fábrica. Y es muy interesante porque de golpe hablan de producción, de golpe llevan un financista, entonces son pibes jóvenes que producen y quieren producir y dar laburo. Y lo llevaron a este, que era como el magnate que las vio todas, y que ha hecho su fortuna. Y de golpe le preguntaron hacia el final, che, ¿cómo está la industria? Y las pymes a las cuales abastece él de insumos. Escuchá. Vos abastecés miles de pymes, ¿cómo andan las pymes hoy en Argentina? Mal, mal. ¿Cuál es la caída del sector? En mi caso es 60-70% en la madera. Estamos en esos niveles, más del 50 seguro. Con un fenómeno que es muy difícil de determinar porque ha habido una sobreacumulación de stocks intermedios en función de la dificultad de asegurar el patrimonio, sobre todo el año pasado. Entonces el sector pymes se ha protegido comprando insumos, muy por encima de lo que necesitaba para procesar los productos. Ahora se encuentra con un mercado recesivo y stock de insumos muy elevado. Entonces lo que está funcionando es en función de la caja, no de un balance económico. Eso es perverso. Definición, para mí, de las voces más contundentes por el peso del tipo de denuncia de la situación de las pymes. Déjame introducir una cosita. Porque hay un momento que hay que dejar de decir... Yo siento que estamos discutiendo pelotudes. Que el gobierno te pone una agenda sobre que parece que la Argentina está despegando y es un delirio. Es como cuando te dice la Argentina fue socialista 40 años o cuando te dice estamos luchando contra el comunismo. Hay una cantidad de cosas que dice el presidente que tiene energía y porque tiene credibilidad y mucha gente repite en las redes, parece que son ciertas y son mentiras. Hay una nota, a ver, que yo la titularía desde la Argentina El rey está desnudo, entre todas las notas que salieron del conflicto con España, que tiene que ver con la economía, que es de Carlos Cue, ex periodista, un gran periodista español, que fue corresponsal acá en Buenos Aires. El kirchnerismo le tenía bronca porque el país contaba las cosas que al kirchnerismo no le gustaba. Entonces decía que el país es conservador. Decían boludez ese tipo. Ayer publicó una nota que se llama La guerra cultural de Milley contra Sánchez para atrapar el desastre de su plan económico. Y entonces dice, la nota arranca diciendo no hay nada más respetable, pocas instituciones tan respetables en la Argentina como el INDEC. Y cuenta por qué el lío que hubo, cómo se restituyó, cómo Macri lo restituyó, etcétera, etcétera. Y dice, por favor métanse, para entender qué le pasa a Milley, métanse en la página del INDEC. Entonces él está festejando una inflación mensual del 8,8%. Imagínense, en cualquier país del mundo, lo que suena semejante barbarie. La está festejando porque fue menor que la anterior. El cuatrimestre que tuvo Milley, o los cinco meses que Milley viene gobernando, fue los cinco meses de mayor inflación de la historia argentina desde 1990. Y probablemente algunos cinco meses de la historia mundial. Debido, dice Carlos Cueco, rectamente, no solamente la herencia recibida, sino el plan económico que puso en marcha. En los últimos cuatro meses, cinco meses, hubo 100.000 despidos nuevos. 100.000 despidos y 100.000 familias que se quedan sin tener ingreso dentro de un mes. Mientras tanto, la economía está cayendo un 3,2%, lo que parece nada al lado de las cifras que estamos dando, pero para cualquier país normal es un desastre lo que está diciendo. Milley habla de que existe el socialismo en la Argentina. Es mentira. Milley ha tenido gobiernos peronistas, por ejemplo, durante 10 años, un gobierno peronista, el de Menem, que él acaba de homenajear. No fue hace tanto. La dictadura fue liberal como a él le gusta. Macri fue liberal como a él le gusta. Con lo cual, y después hubo un gobierno peronista, al que fue horrible, pero que tampoco era socialista, así que eres un poquito más intervencionista. O sea, el socialismo, nada. Mientras tanto, al verdadero socialismo, que es el de Pedro Sánchez, al que él titula como que trae pobreza y muerte, el último año España creció un 2,3%. O sea, vos juntas todos los datos. El delirio de acusar de comunistas Sánchez. El delirio de decir que en la Argentina viene el socialismo. El delirio de decir que en la Argentina está despegando. Estás discutiendo todo el tiempo con un delirio. ¿Y por qué estás discutiendo con un delirio? Yo, no sé, por varias razones. Por el pasado, porque hay mucha gente esperando hacer negocios. Entonces vos lo ves a Roca renunciando a su perfil de empresario industrial, que es lo que lo definía él, y lo ponía orgulloso de lo que hacía para girar a un empresario extractivista. Entonces vos lo ves a todos estos tipos, callándose o aplaudiendo, y este tipo diciendo cosas que son realmente increíbles. Y querés, perdón, perdóname, en lo económico. No quiero, ahora en un ratito vamos a ir a lo cultural. Pero en lo económico, no está pasando eso que dice Milley. Ahora, de repente pasan unos años. Él te dice la tendencia, mirá la tendencia, está bien. Es como, qué sé yo, un equipo que se está yendo al descenso, pero gana los últimos dos partidos. O venía, tiene muy mal promedio, y en los últimos tres partidos tratando de zafar, empata uno, gana otro, pierde otro. Mirá cómo venimos subiendo. Sí, yo lo único que, volviendo al inicio de la conversación, cuando hablábamos del debate de Berco 7K, con tu moderación. Ah, mi cara de... Qué bien la estoy pasando. No, solo es esto para iniciar otra discusión. Es que cada vez que yo veo datos de derrumbe industrial, que son el último de la Confederación Argentina de la Mediapresa, da en abril 18% abajo contra el año pasado, por más de que da 3 arriba marzo, siempre que veo esos derrumbes, la única pregunta que yo le concedo a mi ley es qué porcentaje de eso es herencia y qué porcentaje de eso es mala praxis de su plan. Yo eso en cada tema, por ejemplo, inflación, había un momento de inflación que ibas a tener de aumento porque había muchos precios atrasados. ¿Cuánto de eso es de la herencia y cuánto de eso es dogma y mala gestión? Esa es una discusión. O sea, ¿cuántos puntos de inflación le agregó liberalizar todo en el medio? Esa discusión válida. Y lo mismo digo, ¿por qué? Con la caída de la producción industrial en general. Los cinco meses son los cinco meses. Y los cinco meses, espera, están atados a la devaluación. Pero está... Y una devaluación... Ayer escuchaba a Sandleris, que como el tono delicado de Sandleris, está diciendo, mi duda es cuánto va a acompañar la gente porque la recesión es muy profunda y no sé si era necesaria. Entonces, cuando uno evalúa, porque amasa... Está bien, hay un momento que ya no estamos todo el tiempo haciendo equilibrio porque estamos haciendo arqueología ya, Jairo. No, porque estamos juzgando a mi ley y a mí me interesa... Bueno, ese es el tema. Pero está bien. Lo que pasa es que... O sea, yo cuando lo miro es... Obviamente, hay un montón de consenso que a mí me convence de que la devaluación se pasó de largo. Pero no es que si vos devaluabas a 650 ibas a tener ya la economía creciendo ibas a tener poco impacto en el precio ibas a tener una parte de recesión y una... O sea, había una situación que de corrección de números que venían muy tensionados, que los venía llevando, que en el momento que los corrigiera te iba a generar recesión y quilombo con el ingreso. ¿Cuánto de eso? Ya, te discutiría minuto por minuto, pero no se acabó el tiempo. ¿Qué buena es esa? ¿Qué buena es esa del tipo? La verdad que estoy muy... Pero no puedo... Yo te voy a decir, hay un icono progre que es Reinaldo. Un icono... Ponlele trojo. Facho es demasiado. No, icono trojo. Verco. Verco. Un poco facho, sí, pero trojo sobre todo. Encima, porque no se puede defender. Justamente. ¿Vos que no se sabe qué icono es? Yo que no soy, depende del día, yo que voy a el centro y acá el icono libertario. Vamos a la...